Jugando con mi amor Me has engañado Jugando con mi vida La has pasado Qué pena Muy solo me he quedado Mujer Te que al quererte Ya todo ha terminado A veces me pregunto Qué habrá sido La mitad de mi orgullo Se ha perdido Había entregado Todo entre tus manos Para que si hasta el querer Te ha sido en vano Mentira Tú nunca has amado Mentira Tú siempre has engañado Mentira Tú engañas Por tu afligio Tu vida Es un mundo Inventado Música Mañana es muy temprano para verte, ya encontraré la forma de olvidarte ¿Qué esperas? Vuelve sobre tus pasos, ¿qué esperas? No cuentes con mis brazos Búscate otro querer que te haga caso, mentira tú nunca has amado Mentira, tú siempre has engañado, mentira tú engañas por el capricho Tu vida es un mundo inventado, mentira tú nunca has amado Mentira, tú siempre has engañado, mentira tú engañas por el capricho Tu vida es un mundo inventado